Hola a todos y todas. El día que Pablo Iglesias anunciaba que dejaba el gobierno para enfrentarse a Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. España me debe una que hemos sacado a Pablo Iglesias de la Mucloa. Televisión Española centraba su informativo en el aniversario del estado de alarma. Abrían el telediario con el estado de las calles y tardaban ocho minutos en meter las declaraciones de Ayuso. En Torre España salimos a la calle para recordar el aniversario del comienzo del estado de alarma en España. Como ven hay tráfico, hay gente en la calle y muchos comercios acaban de cerrar hace muy pocos minutos. Buenas noches, hace un año la imagen aquí era muy diferente, estas calles estaban prácticamente vacías. Después de casi 15 minutos dedicados a un análisis parcial de una actualidad política más que enrevesada, la televisión de todos cerraba su telediario con cerca de 40 minutos grabados de un especial por el aniversario del año del confinamiento. ¡Gracias por ver el video!